Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Diste tu presión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, lo sé Que en ese escenario Igual jugué mi papel Oh, lo sé Si ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo Tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Y de repente En esta no No me toca ser la que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda y cerrélo En esta no En esta no Aunque duela tanto aceptarlo Y me quede con ganas de darlo Que me queme el corazón En esta no Nuestra historia Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida Pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida Me toque en tu cuerpo Contemplar la aurora Tal vez en otra vida Seamos tú y yo Y cante nuestra piel Con una misma voz Tal vez en otra vida Beba de tu boca Todas esas ansias Tal vez en otra vida Este amor distante Acorde las distancias Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Se has primero tú En esta vida No Tal vez en otra vida Se nos dé la luz Tal vez en otra vida Se has primero tú En esta vida No En esta vida No Tú tan reservado No 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 Gracias por ver el video.